Leandro Ávila, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, descartó que tenga interés en formar parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el próximo periodo de sesiones ordinarias que inicia en el mes de julio. ¿Qué aspira a formar parte de la Junta Directiva del nuevo periodo de la Asamblea? Para nada, yo aspiro a seguir viviendo tranquilo y en paz. Pero tampoco la reelección. Ah, yo estoy trabajando en mi reelección, ¿cómo no? Yo creo que el país merece tener diputados responsables y serios, y yo he hecho mi trabajo aquí en la Asamblea. ¿Es una apuesta por la juventud, como dicen los que apoyan al señor? Yo creo en la juventud, pero todo el mundo tiene ganas de su espacio. El que quiera venga y se moje el bambán, como decía un candidato por ahí, ¿no?